...aquellos que de momento se ponen un poco románticos a todas aquellas personas que les encanta el ritmo y el ambiente sanitario. Vamos a bailar con Master Boy. Vamos a bailar a ritmo de guitarra, señores y señores. Se llama la copia del fantasma del amor. Master Boy. Escucha. Vamos a bailar. Vida con los años más allá. Y ya está aquí. ¡Al grito de guitarra! ¡No, no, no! ¡Más la Master Boy! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Ese manista Juanchillo! ¡Eco Zavari Angelito Frisky! ¡Dos de las bandas unidas! ¡Otra organización Tres Cruces! ¡Esa noche Master Boy! ¡Barras Boas! ¡San Bajo Maxigra! ¡Hazgan sesiones Tres Cruces! La ley de la vida no se crece 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 Esa noche La ley de la vida no se crece 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 No se crece La ley de la vida 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 no se crece Gracias por ver el video.